¡Vale, charla ahora! ¡Otro voto! ¡Sí, charla! ¡Sí, me lo he de pagar leyes de autor! ¡Vale, va! ¿Sabes lo que me voy a decir? ¡Sí! No sé... ¡No se parece un funeral, tío! ¡No es un don, chiste! ¡Va! ¡No lo veo que tenía un pastor alemán! ¡No lo veo por favor! ¡Dio, mira! ¡No, no sé qué ha pasado! ¡No, no sé qué ha pasado! ¡No, no, mira! ¡En cada uno de los clavos! ¡Me agaché! ¡Ey, pero tú estás para allá a los polancos, tío! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cao la cartera y empuja, tío! ¡Yo! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Pero que lo tengo que hacer siempre! ¡Oye, tío! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Mira, pues esto tiene solución! ¡Sol castremos y ya está! ¡Déjame, déjame estar! ¡Sol hay ahí los ojos que no me arrapean! ¡Ahora! ¡Ahora!